... Miércoles 15 de enero, muy buenas noches, bienvenidos a la nueva cita con la información comarcal... ...aquí en Noticias Sierra de Cádiz, en Canal Sierra de Cádiz, sin más preámbulos vamos a conocer... ...cuáles son los titulares de la jornada. Subida de los datos turísticos en 2018 en Bornos. Los agricultores destacan lo que viene siendo un año nefasto para las lluvias en la comarca. Arcos y el resto de municipios preparan su presencia en Fitur, en la que también volverá a estar Canal Sierra de Cádiz. En la localidad de Bornos el alcalde ha hecho hoy balance de lo que han sido las visitas turísticas con respecto al año 2019. En valoración con respecto al año anterior, al ejercicio anterior del 2018, han subido en torno a un 8%. Considera al regidor que es una muestra de lo que se está trabajando en materia turística en este municipio... ...que ha conseguido o que está consiguiendo, está en camino de hacerlo, convertirse en un destino turístico... ...más cuando hace muy pocos años ni siquiera se hablaba de turismo en la localidad. Escuchamos a Hugo Palomares. Como viene siendo habitual, desde que este equipo de gobierno de Izquierda Unida está en el Ayuntamiento de Bornos... ...en enero hacemos balance en materia de turismo sobre el año anterior. Y tenemos una buena noticia, los datos de turismo de Bornos en el año 2019 han aumentado. En concreto han aumentado un 8% más con respecto a 2018, lo cual nos dice que vamos en la buena línea... ...y que vamos en el buen camino. Hay que destacar que el turismo que viene todavía en nuestro pueblo... ...es turismo fundamentalmente nacional, sobre todo de Andalucía, y aunque sí, es verdad que ha aumentado el turismo de extranjeros. Y el alcalde dice que no hay que ser autocomplaciente, no hay que darse por satisfecho con lo que hay... ...hay que seguir mirando al futuro y cómo se hace. Pues planteando nuevas iniciativas, nuevos proyectos encima de la mesa. Por ejemplo, la creación de un hotel o posada en la localidad. Es una iniciativa que se está tratando con diferentes empresas... ...a ver quién estaría interesado en hacer ese establecimiento hotelero que tanto ansia el municipio. Y además, seguir dando un aprovechamiento turístico, por un lado, al embarcadero y por otro, al camping. Esas son las líneas de trabajo que se marca para 2020 el regidor, que también es el responsable del área de turismo. No obstante, a pesar de estos buenos datos, no estamos satisfechos con los resultados que todavía tenemos... ...y estamos haciendo una labor de autocrítica y avanzando y trabajando para mejorar mucho más las condiciones turísticas en nuestro municipio. En primer lugar, vamos a empezar a trabajar en dos líneas fundamentales. En primer lugar, pues vamos a empezar una ronda de contactos... ...con cadenas hoteleras, con asociaciones hoteleras para que en nuestro municipio se pueda abrir un hotel, un pequeño hotel... ...o una pequeña pensión y otro tipo de establecimiento hotelero para que la gente que viene pueda pernocharse, pueda quedar aquí. También se creen nuevos puestos de trabajo. En segundo lugar, vamos a intensificar la línea de trabajo de potenciar el embarcadero... ...de potenciar nuestra zona del embarcadero y, sobre todo, la zona del camping para que se pueda poner en uso, se pueda poner en valor... ...y podamos ofrecer plazas para pernochar. Van a ser las dos líneas de trabajo fundamentales durante este 2020... ...porque, como decimos, que los datos son positivos. No queremos ser autocomplacientes, no queremos estar en la autocomplacencia. Tenemos que seguir trabajando cada día más para que el turismo siga dinamizando, que ya lo está haciendo, pero... ...siga dinamizando mucho más la economía local, siga dinamizando nuestro entorno y pueda crear más puestos de trabajo. Así que, satisfechos con los resultados del año 2019 en materia de turismo, pero vamos a seguir trabajando... ...para que estos, en el año 2021, en enero de 2021, podamos dar unos resultados mucho mejores. Y está siendo un año nefasto para las lluvias, eso se está notando en el campo y mucho. Nos lo dice Ramón Holgado, un habitual de esta casa a la hora de valorar cómo está el tema de las lluvias... ...y lo hace desde la cooperativa de Villamartín, una de las cooperativas más activas, como decimos, de nuestra comarca. Dice que la sequedad del terreno, la falta de lluvias ya se está notando bastante y los daños comienzan a ser importantes. Harían falta, dice, en torno a 70-80 litros de lluvia por metro cuadrado en muy escaso y corto periodo de tiempo. Escuchamos a Ramón Holgado. Bueno, pues hablando, hombre, de la situación tan caótica que tenemos en el campo de aquí, de nuestra comarca... ...yo creo que de muchas más, pero bueno, aquí nosotros lo que sí, hombre, observamos es que hay un déficit de humedad en el suelo grandísimo... ...y esto ha arrastrado, claro, lógicamente de la cantidad de, bueno, de tiempo que hace que no llueve. Ahora mismo lo preocupante de inmediato es el tema del cereal. Los agricultores estamos, bueno, practicamos la siembra en su día. Tenemos muchos problemas de nascencia, los trigos no han salido de forma general, a lo mejor a nivel particular, otros lo tienen mejor, ¿no? Y otro tema muy importante es que se le están aplicando las manos de nitrógeno, con lo cual está presentando una amarillez... ...y se encuentran ahora mismo, en la mayoría de los casos, enfermizos porque no toman las aplicaciones de nitrógeno que hemos practicado a estos efectos. Es preocupante, no quiere decir nada porque esto todo se remedia con que caigan los 30 o 60 litros de agua, pero bueno, y quizás lo más preocupante también es que... ...a corto plazo pues no hay perspectiva de que van a llover. Parece que han dicho que para este fin de semana va a caer a eso, pero yo creo que en cantidades muy inferiores, por lo menos lo que tenemos anunciado. Esperemos que no tarde mucho porque el campo, la verdad, es que si no vamos a empezar ya a notar unos daños que van a ser irrecuperables. Y Arco se prepara para la Feria Internacional de Turismo Feitur 2020, que tendrá lugar en poco más de una semana en Madrid. No solo Arco, sino también otros municipios de la sierra. El alcalde de la localidad destacaba así que ya se está hablando de la presencia del municipio. Más adelante se darán más detalles, pero como principal novedad este año se quiere llevar el cartel de la Semana Santa para que conozcan esta celebración en Madrid, por lo que se ha adelantado la presentación de dicho cartel. Escuchamos al alcalde. Vamos a promocionar nuestra localidad en este recinto de exposiciones turísticas de nivel nacional e internacional y lo estamos haciendo con la suficiente antelación de proyección, de planificación, de organización, para que la divulgación de nuestras referencias turísticas sea la mayor posible. En este caso, hemos presentado el cartel de Semana Santa por primera vez con antelación suficiente para que este cartel de Semana Santa, nuestra Semana Grande, pueda ser un evento a tener en cuenta para todas aquellas personas que quieran visitar el stand de Arco a la Frontera de la provincia de Cádiz en Fitur y pueda ser lo suficientemente importante para la atención de todas estas personas que están interesadas en venir a Arco a la Frontera. Entonces, referir el cartel de Semana Santa, exponer el cartel de Semana Santa, difundir nuestra Semana Santa, nuestra Semana Grande, en esta fere tan importante como Fitur, pues es un atractivo más para promocionar turísticamente Arco a la Frontera a través de nuestra Semana Santa. Pero también vamos a promocionar un vídeo con un contenido amplio de nuestras referencias turísticas en todos los sentidos. Gastronomía, senderos naturales, deportivos, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, nuestro conjunto monumental histórico para que todos aquellos visitantes, miles y miles de personas que pasan por el stand de Fitur, puedan conocer más profundamente la identidad turística y cultural de Arco a la Frontera. Y en la Junta de Gobierno Local, el alcalde ha valorado los diferentes asuntos que se han abordado, entre ellos algunos de una entidad menor, como por ejemplo la aprobación de gastos para gasóleo de calefacción de colegios por 2.700 euros, o la contratación, por ejemplo, de un servicio de animación para la fiesta de Sagantó, vinculada a los animales, también salado en luz verde, a la creación de un vídeo para presentar en Fitur, y a la reparación y mantenimiento de algunos vehículos municipales. Pero, otra de las cuestiones que se ha puesto sobre la mesa en esta Junta de Gobierno Local ha sido la contratación de un servicio de prevención de riesgos laborales, que asegura el alcalde que es prioritario para mantener la seguridad en el trabajo de los trabajadores, y además se ha dado cuenta de las contrataciones de las obras del plan Invierte, que se encuentran en fase de adjudicación. Dice el alcalde que los trámites van en forma y en tiempo a buen ritmo. Una nueva adjudicación, en este caso, para la contratación del servicio de prevención ajeno de vigilancia sobre la salud de los trabajadores municipales y la seguridad en el trabajo del Ayuntamiento de Arco de la Frontera. Esto entra dentro de la prevención de los riesgos laborales y para nosotros es una prioridad la salud de los trabajadores municipales, la seguridad de los trabajadores municipales, y dentro de nuestras limitaciones, pues cumplimos con la normativa o intentamos cumplir con la normativa de manera fehaciente por seguridad y salud para nuestros trabajadores. También hemos dado cuenta de las contrataciones del plan Invierte. Saben ustedes que todas las contrataciones del plan Invierte están en fase de adjudicación, se están tramitando actualmente y se ha dado cuenta del trámite de cada uno de ellos. Pero podemos decir que podemos adquirir los materiales previstos y empezar con las obras previstas aproximadamente para el mes de marzo. Por lo tanto, el suministro de proyectores LES para el campo de fútbol, Antonio Barbadillo, la adquisición de butacas para el Teatro Olivares-Bea, la adquisición de material deportivo para los gimnasios municipales y material deportivo, por lo tanto, la adquisición de mobiliario urbano consistente en la compra de papeleras, papeleras, bancos y maderas de protección para parques infantiles en toda la ciudad, y además el inicio de la construcción de la piscina cubierta. Creemos que todos los trámites van en tiempo y forma y que muchas de las obras y la adquisición de material acordada pueden tener salida para el mes de marzo. Y también se ha hablado en la Junta de Gobierno local de la memoria anual de compras menores. Dice el alcalde que se darán más detalles sobre esta memoria anual, pero, grosso modo, se ha conseguido un ahorro asegurado de 85.000 euros centralizando todas esas compras en la oficina de compras. Hemos tramitado durante el año 2018 450 expedientes de contratación de gastos menores con un ahorro neto de más de 85.000 euros, que es una cantidad muy apreciable que no nos ahorraríamos si no lleváramos a cabo las contrataciones menores a través de esta oficina de compras que ha puesto en marcha este equipo de gobierno hace ya cuatro años. Las bases de la molinera y el corregidor también han sido aprobadas en esta Junta de Gobierno local. Se podrán presentar las candidaturas hasta el próximo 4 de febrero y también el concurso de disfraces para la cabalgata que se está organizando. Dichas bases para que posteriormente se pueda hacer ese concurso de disfraces. También se ha autorizado la 34 edición de la fiesta del Día de la Bicicleta, que será el 2 de febrero. Y se ha dado cuenta de un convenio de colaboración con la compañía Iberdrola que donará 5.000 euros al ayuntamiento que asegura al alcalde que se van a destinar este año a ayudar a la formación de madres jóvenes de la localidad que necesitan ese impulso a la hora de acceder al mercado laboral. Hemos cerrado un convenio de colaboración con Iberdrola por un importe de 5.000 euros que va a ir destinado este año a los servicios sociales. En concreto, a las mujeres jóvenes que tienen problemas de inserción laboral porque tienen unas circunstancias económicas difíciles. Pues estos 5.000 euros los queremos invertir en la formación de curso de estética para estas mujeres para que tengan también dentro de esta formación una educación en valores que les permitan abrirse camino social y laboralmente en nuestra ciudad para fundamentalmente encontrar trabajo o dedicarse a la estética teniendo en cuenta las circunstancias de cada una de ellas que pueden ser madres jóvenes, personas desempleadas, con dificultades económicas y que necesitan de un impulso en este caso formativo gracias a esta colaboración que da el Ayuntamiento de Arco con Iberdrola. Y atendiendo a la labor fiscalizadora del equipo de gobierno que hacen desde la oposición el Partido Popular de Arcos nos ha convocado una rueda de prensa en la que ha querido destacar varias cuestiones. Lidia Morales como portavoz, una de las portavoces de este grupo ha querido criticar la forma en la que el equipo de gobierno se toma el papel de la oposición, ha dicho que se hace una labor como decimos fiscalizadora y que ese es su papel le recuerda al equipo de gobierno que es el responsable de la gestión y por tanto no entiende que haya esas críticas hacia quien hace su papel como es la oposición. Por ejemplo, habla del tema de correciclajes uno de los asuntos más espinosos entre gobierno y oposición entre PSOE y Partido Popular sigue insistiendo en que lo mejor es la disolución de la empresa el Partido Popular, dice que sí se preocupa por los trabajadores que se pueden acoger a través de una regulación de empleo de la creación de una bolsa perfecta de empleo más que una bolsa incluso de una lista en la que esos trabajadores formen parte de la estructura municipal y no que se queden como están en una empresa que dicen que hasta la propia autoridad municipal en cuanto a la fiscalización de las cuentas la intervención municipal pues habla de que habría que disolver lo dice Lidia Morales del Partido Popular Nosotros llevamos varias ruedas de prensa y en plenos y demás hablando de que consideramos que el reciclaje debería de ser disuelto es decir, pedimos la disolución de correciclaje porque en función de la información y documentación que nos llega a través del Consejo de Administración de Correciclaje vemos que no es una empresa rentable para el Ayuntamiento y creemos firmemente que debe de ser disuelta creemos además que no se está regulando por la legislación que creemos oportuna que sería el derecho de los contratos públicos sin embargo se está regulando por el derecho mercantil y creemos que totalmente es erróneo no hablamos de nada más simplemente nos centramos a que debe de ser disuelta por este motivo cuando en respuesta obtenemos si no recuerdo mal de la señora portavoz obtenemos que no estamos pensando en los trabajadores de correciclaje en qué momento hemos dicho que no pensamos en los trabajadores de correciclaje o en qué momento hemos dado a entender algo parecido simplemente estamos pidiendo la disolución por los motivos que hemos dicho y creemos firmemente que es trabajo de ellos como gobierno de Arcos aprobar una nueva RPT y reincorporar a todos estos trabajadores las distintas tareas y funciones del Ayuntamiento pero es que lo tienen que hacer ellos como gobierno no nos corresponde a nosotros ni siquiera decirles qué es lo que tienen que hacer además sobre el correciclaje me gustaría puntualizar otro detalle en la rueda de presentamiento de la señora portavoz nos indican que en el Consejo de Administración de Correciclaje todos los partidos tienen representación y es cierto que todos los partidos tienen representación pero es que ellos tienen mayoría entonces tanto para lo bueno como para lo malo ellos tienen mayoría y ellos son los que los que hacen y dejan de hacer en función de sus criterios o en función de lo que consideren o no oportuno por lo tanto no sé lo que no entendemos lo que quieren decir con que en el Consejo de Administración de Correciclaje tenemos representación sí que tenemos pero es que ellos tienen el poder de hacer y dejar de hacer lo que quieran y otra cuestión que ha querido matizar el Partido Popular asegura que desde esta formación se aseguró que había una denuncia interpuesta en juzgados contra el Ayuntamiento de Arcos por parte de Fremap y aseguran que desde el Ayuntamiento se ha hablado de un proceso penal abierto que no existía y que por tanto han mentido quieren matizar el Partido Popular que no que ellos no han hablado en ningún momento de ningún proceso penal sino de una denuncia evidentemente por lo social hemos dicho en todo momento que existe una denuncia en el orden en el cuidado del orden social interpuesta por Fremap al Ayuntamiento hemos pedido explicaciones para dar una explicación a los ciudadanos sobre por qué está esa denuncia no hemos pedido nada más entonces no entendemos por qué en lugar de ceñirse a respondernos de ceñirse a darnos la información que le estamos solicitando divagan sobre otros asuntos e incluso mienten sobre palabras que no hemos dicho no podemos llegar a entenderlo es incomprensible realmente este asunto y otros también lo ha querido matizar Oscar Roldán que también ha hecho esa crítica sobre todo a la portavoz del partido socialista María José González y también al alcalde del municipio usted dice que usted no tiene capacidad para contestar a la autoridad independiente para que nos entienda los ciudadanos al ministerio de Hacienda la reclamación de información del ministerio de Hacienda usted no tiene competencia para responderla nada más leo de la realidad en el segundo párrafo en el segundo folio de la resolución de la AIREF por tal motivo con fecha 29 de noviembre desde la división de análisis presupuestaria se remitió una nueva solicitud a la concejala de Hacienda y esto ¿sabéis quién lo dice? ¿sabéis quién dice esto? esto lo dice un tal José Luis Escribá Belmonte nombrado hace cuatro días ministro de seguridad social por su idolatrado Pedro Sánchez señora González yo creo que usted miente más que habla miente más que habla y le pido y le pido un ejercicio de honor le pido que rectifique usted sus palabras y que y que en ejercicio a la verdad y por respeto al cargo que usted desempeña para bien de todos los arcenses rectifique usted porque yo como concejal del ayuntamiento del partido popular también he sido elegido por muchos ciudadanos de este pueblo para ejercer mi labor y no le voy a permitir señora González que usted salga todas las semanas yo el miércoles usted el jueves una vez que me ha escuchado yo el miércoles y usted el día después a decir que yo miento porque está usted faltándome al respeto y está usted faltando a mi honor y yo hago mi trabajo y mis manos están muy limpias señora González muy limpias y con mucha honradez y por último con respecto a ecoreciclaje se ha dicho que sí que es un chiringuito para enchufar que utiliza el partido socialista por lo que pide que se dejen estas prácticas que se disuelva la empresa y que se acojan a los trabajadores como trabajadores municipales o por lo menos que se vea como se regula el empleo en la misma y cuando llamo ecoreciclaje chiringuito lo hago porque es un chiringuito del partido socialista para meter a afines que además no se escuenden y que además lo hacen públicos las redes sociales y que esto lo sabe todo el pueblo señor Gambín y que el partido popular va a llegar al fondo de la cuestión se lo digo como se lo dije la semana pasada al fondo de la cuestión con el tema de ecoreciclaje porque estamos cansados del enchufismo el pueblo está harto y creemos que no se merece esto y señora González no hable usted de las 30 familias porque precisamente es el partido popular quien quiere poner en defensa y en valor el trabajo de estas 30 familias que como usted dice viven de ecoreciclaje que es lo que queremos nosotros que se deje de enchufar y que se hagan las cosas legales que así es como esos puestos de trabajo se mantendrán y como estarán seguros y así a lo mejor usted el año que viene no se ve la tecitura de tener que aprobar 3 millones de euros o 2 millones y medio de euros fuera de la ley para poder pagar sus nóminas señora González así que respete usted el trabajo de esta oposición tómese a bien la crítica de la oposición y gobiernen de forma legal y atiendan a los informes de la interventora cuando dice que ecoreciclaje hay que disolverlo vamos a conocer ahora las previsiones del tiempo que nos traen desde la agencia estatal de metrología son estas hola que tal este jueves tendremos tiempo inestable en el oeste peninsular con viento fuerte del suroeste malamar en las costas gallegas y precipitaciones en la comunidad gallega también en el principado de asturias en el oeste de castilla y león y en el norte de extremadura que se extenderán aunque de forma más débil al extremo occidental de andalucía al resto de la comunidad extremeña al resto prácticamente de la meseta norte y a otros puntos también del cantábrico precipitaciones que serán localmente intensas y persistentes en galicia sobre todo al oeste con acumulaciones que allí pueden superar los 90 litros por metro cuadrado en 12 horas y los 15 litros por metro cuadrado en tan solo una hora serán también persistentes pero menos intensas en el norte de cáceres todo esto será debido a un frente que se acercará desde el atlántico con isobaras muy juntas que favorecerá ese viento fuerte del suroeste y que ya se adentrará durante la jornada del jueves retirándose durante las primeras horas del viernes por el extremo noreste este jueves por la mañana amaneceremos con cielo gris y con precipitaciones en galicia el oeste del principado de asturias el oeste también de castilla y león y de extremadura como decíamos localmente fuertes y persistentes en galicia incluso puntualmente tormentosas en la fachada atlántica con viento fuerte del sur suroeste rachas que allí en la cordillera cantábrica pueden superar los 100 kilómetros por hora y con olas que en las costas gallegas pueden superar los 4 a 5 metros de altura intervalos nubosos o cielo algo más nuboso en otros puntos del centro península sin embargo por el este hablaremos de tiempo en general muy estable y soleado tan solo contaremos con algunas nieblas eso sí densas en las depresiones de Huesca y Lleida que pueden reducir la visibilidad a unos 200 metros y que pueden ser engelantes en el archipiélago canario seguiremos contando con tiempo estable con ambiente en general soleado y con viento del este aunque ya no hablaremos de calimas esta seguirá siendo la tónica para la segunda mitad del día en el archipiélago canario sin embargo en la península esas precipitaciones se extenderán a otros puntos serán más frecuentes en el sur oeste también de Extremadura avanzarán prácticamente a toda la meseta norte a otros puntos del Cantábrico la cota de nieve en la cordillera cantábrica rondará los 1300 metros 1500 metros en el sistema central de nuevo intervalos nubosos también en otros puntos del centro y no se descarta que se cuele algo de precipitación al Pirineo más occidental con la cota de nieve allí rondando los 1700 metros volveremos a hablar de ambiente muy estable y soleado en puntos del sur y de la vertiente mediterránea las temperaturas subirán por segundo día consecutivo aunque será un ascenso en general ligero hablaremos de ambiente suave sobre todo durante el día en puntos del Mediterráneo alcanzaremos los 18 grados en Málaga hasta 21 en Murcia 18 también en Valencia y también en puntos como Oviedo o en Bilbao ambiente algo más fresco en puntos del centro donde rondaremos los 12 grados de Soria por ejemplo o 13 de Palencia Valladolid y Madrid temperaturas algo más altas en puntos del interior sur 18 grados de máxima en Badajoz también en Sevilla mínimas que en general no quedarán por debajo de cero se producirán tan solo heladas débiles en puntos de montaña del este 2 bajo cero esperamos a primera hora en Teruel 2 también bajo cero en Viella y heladas que pueden ser localmente fuertes tan solo en zonas altas de los Pirineos después de dos días de ascenso térmico eso sí este viernes el frío ya no nos seguirá dejando esa tregua y volverán a bajar las temperaturas sobre todo en puntos del norte peninsular nosotros lo dejamos aquí pero si desean más información pueden consultarla en nuestra página web y recordamos los principales titulares de esta jornada subida de los datos turísticos en 2018 en Bornos los agricultores destacan lo que viene siendo un año nefasto para las lluvias en la comarca Arcos y el resto de municipios preparan su presencia en Fitur en la que también volverá a estar Canal Sierra de Cadez y esto ha sido todo por hoy muchas gracias por su atención volveremos mañana con más información aquí en Noticias Sierra de Cádiz en Canal Sierra de Cádiz sean felices hasta mañana Noticias Sierra de Cádiz